¿Qué es el partido de Caldas? Tienes que intentar que los partidos no sean corridos, que es lo que ellos quieren, y que los partidos sean jugados. Se trataba de que el partido fuera jugado y creo que la gente que estaba en el campo es como para que nosotros tengamos un mínimo de circulación de balón, unas alturas en el campo buenas como para obligar a replegar al rival. Pues no lo hemos hecho replegar. Es más, las discontinuidades y las pérdidas han generado que siempre nos encontraran lugar por fuera. Hemos estado muy mal. Hemos jugado muy mal al fútbol. Pero en el primer tiempo también, ¿eh? No tengas tú que en el primer tiempo hemos estado mal. Hoy no encontramos pelota, como tú bien dices, de la iniciación. De hecho, si te das cuenta, hay un montón de saques oblicuos de lucho. A Lewis, que ya está muy profundo, demasiado fijo encima, con García, que es el que mejor disputa arriba del rival, que lo han puesto ahí de lateral izquierdo en vez de sustituir a obeso para fijar más ahí. Y todavía encima nosotros, allí, en vez de iniciar con un central abierto, ir produciendo, aunque es verdad que en los cuatro primeros cinco minutos está el remate de Rafa y son cuando encontramos a Ganiza por dentro, que era nuestro hombre libre. Hay días que no, que no, que no, y que no, y que no, y que encima nos ha faltado el ordenarnos en función del mal día que teníamos. Pues si por lo menos dices, oye, mira, hoy no estamos bien, pero aquí, y encima hacemos un gol de tiro libre el arquero, que eso también dice un poco también de lo poco que podemos producir de cara al gol también, ¿no? Si te hace el gol de tiro libre el arquero, pues estamos arreglados, ¿no? Y eso nos ha ido matando el no encontrar el balón, pero seguir queriendo, seguir queriendo. Esa sería un poco la virtud de decir, bueno, lo que pasa es que hoy se nos volvía en contra. Porque claro, esto es, y eso que no ha venido Arango y Dani Hernández, que también tienen el mismo tipo de fútbol, pero Palomeque, Kuzma, luego entra izquierdo, si está Jiménez también hace lo mismo, salirse para volver a entrar. Son gente que los cuatro arriba son muy dinámicos y juegan a eso, a que los partidos sean más corridos que jugados. Y nosotros no hemos conseguido que el partido fuera jugado, que creo que era, y no lo hemos conseguido. Pues ese es nuestro grandísimo error, que cuando tú el balón no lo encuentras, cuando tú no encuentras una secuencia larga de pases. Cuando tú no metes, empezamos a hacer todos cosas que a veces tienen que ver más con el afán de, pero no lo haces desde el orden. Entonces, algunas seguro que estaban bien elegidas, pero otras, como tú bien dices, era mejor de sujetar, que es lo que queríamos con Dowling, sujetar mucho más fuera, a ver si por lo menos desde la amplitud podíamos encontrar cosas por dentro con Harrison, que luego ha entrado también. Pero bueno, algo ha habido más, es verdad, algo ha habido más, pero no hemos conseguido que terminara. De hecho, después del gol ha habido un ratito que sí que hemos tenido ahí situaciones, fíjate lo que son las cosas, ¿no? Pero si hoy está bien como está el resultado, porque nos podía haber salido más caro. Hay un poco de todo, pero como bien preguntaba, nosotros en la iniciación no nos hemos hecho valer en el tres contra dos con ellos, porque ellos nos salían a afrontarnos con Arias y nos acaban en el segundo con el Pato Pérez. Y como son muy dinámicos y que nosotros no estábamos, no hemos encontrado lo que hemos hecho otras veces, estirarlos bien, hacerles ir de un lado a otro hasta encontrar el pase por dentro, si dejan libre al de dentro, si ellos se cierran, encontrar pase con el de... No, 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 no hemos encontrado nada de eso. Y eso sí, si tú no la sacas limpia, es difícil que acabe limpia. Y como la hemos sacado sucia, ha terminado sucia. Y es más, ha habido muchas veces que hemos golpeado, y hay una ley en el fútbol que dice que cuanto antes va, antes vuelve. Pero claro, va por el aire, pero cuando te vuelve, te vuelve con los de blanco. Con los de blanco y a todo correr, porque son muy buenos conduciendo por fuera, muy buenos conduciendo por fuera. Y nosotros hemos facilitado que pasaran las cosas que sabíamos que nos podían hacer daño. Pero también tiene que ver que es que no hemos estado nada precisos. Yo no les había visto ningún día tan poco precisos a jugadores que habitualmente sí lo son, ¿no? Entonces vamos a pensar que tiene que ver más con un mal día y que vuelvo a repetir. Que yo no me duele a emprender, que lo hemos sacado barato, ¿eh? Que lo podíamos haber sacado peor, ¿eh? Baratito lo hemos sacado con el empate. Sí, lastimosamente la verdad que aún sin sabor, porque queríamos ganar. Y lastimosamente ya faltando un poco para el cierre del compromiso, nos hacen ese gol que nos tiene que colocar a reflexionar, a pensar y aprovechar. Aprovechar las opciones que tengamos cuando el equipo esté así cerrado. Se paró bien Once Caldas y pienso que la movilidad de nosotros nos faltó para crear esos espacios. También sin buscarlo como excusa, ¿no? Pero la cancha también no nos colaboró al principio. Llovió en la tarde y esto nos dificultó. Varios compañeros intentaban dominar la pelota, se les iba larga. Entonces pienso que esto fue quitándole la confianza al compañero. Y de alguna manera pues también fue incidiendo en el trabajo en el cual fuimos fuertes nosotros. Gracias.